Se trata de una mujer de más de 90 años de edad que había instalado su pequeño puesto de venta de peines en puertas de una vivienda en la céntrica calle Comercio de la Ciudad de La Paz a una cuadra de Plaza Murillo. Sin embargo, aparentemente los propietarios de la vivienda, para evitar que la mujer instale el puesto de venta, le echaron con agua. Así lo denunciaron algunos testigos de este hecho. No puede ser salido aquí, yo no salgo aquí. Le digo que estoy enardecida, la señora estaba sentada ahí pidiendo a Moned, sacaron de ese hueco la manguera y le echaron con agua. Lo que sucedió es que salieron de la puerta con la manguera y la mojaron, la señora, esa adulta mayor, está completamente mojada. Furiosos los peatones que llegaban hasta este lugar y al enterarse de este hecho, comenzaron a golpear la puerta de esta vivienda con piedras, pidiendo que los responsables se entreguen a los policías que llegaron hasta el lugar. Esos maltratos, tenían que ser encarceladas, juzgadas, hasta fusiladas. Hasta el final de la tarde, la multitud continuaba en este sitio y el resguardo policial se incrementó, mientras otras personas abrigaban a la mujer de la tercera edad, que permanecía mojada producto de este hecho.